Ya estamos de regreso con ustedes y les traemos mucha diversidad de temas desde transvirales, polémicas, mundo de los cómics y mucho más. Así es que no se muevan de sus asientos que aquí les contamos todo. Yo soy Flavia Aguirre. Y yo Paula Luna. Y esto es La Chisma Güe. La Chisma Güe que al mexicano le interesa, depósitame sin trabajar. ¿Por qué? Porque me te da la verga, güey. Y así va a votar la gente. No me quites las asistencias, güey. No, ¿por qué? Porque ya chingué, güey. ¿Dirías que somos huevones? No, no lo diría. Lo opino, güey. Somos huevones. Te lo voy a decir por qué. Yo tengo lo que tengo. Nomás porque jalo mucho, güey. Sí. Literal. O sea, yo voy a las escuelas de comunicación y le digo, güey, yo sé más que tu profe. ¿Por qué? Porque estudio más que tu profe. Que tu profe, güey. Y el video que acabamos de ver fue viralizado por el usuario de X, Guille Vidal, quien además escribió, Chumel será por siempre un ícono de la estupidez derechaira de esta generación. En él se representa todo lo que son ignorantes, racistas, clasistas, homofóbicos, misóginos, cobardes, soberbios, aspiracionistas, pedantes y profundamente estúpidos. Y por supuesto que estas declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales, comenzando por el propio Chumel, quien tuiteó. Ahora soy tendencia por decir que muchos mexicanos van a votar por miedo a que les dejen de depositar dinero sin trabajar. Véase, huevones. Casi nunca decir la verdad es tendencia en esta red. Celebro. Órale. Bueno, además podemos leer opiniones divididas entre los internautas. Por ejemplo, la célebre usuaria Ama de Casa 1 escribió, Mientras que otro usuario escribió, En mis 24 años de experiencia, la mayor rotación de los empleados ha sido en estos últimos seis años. No quieren trabajar ni seguir instrucciones. Les ofende, se les pida, más bien que se les pida que no tomen ni fumen mota en horario laboral, fíjate, ni en vehículos de la empresa. O sea, prefieren sus seis mil bimestrales. No son mota friendly. Aunque no todos apoyaron a Chumel, una usuaria escribió, Eres tendencia por idiota. No te confundas. Mientras que Poncho Gutiérrez tuiteó, Chumel asegurando que él es más inteligente que los profesores, es la peor falta de respeto al magisterio desde la reforma educativa. Opiniones divididas. ¿Tú qué tal? ¿De qué lado estás? Eh, habla este hombre muchísimo desde el privilegio. Lo comentábamos previamente a este programa. Se lleva la serpiente de oro de esta semana. Y claro que sí. Y estoy de acuerdo en que haya opiniones divididas, pero es que también Chumel ya no sabe ni cómo, ya está que no pasear más seguido a este hombre, porque se le nota que quiere ya... Figurar para todo, ¿no? Sí. Definitivamente. Y como tú dices, coincido. Creo que habla desde el privilegio. Y además, siendo yo que desde una profunda ignorancia del país, ¿no? Creo que está en una burbuja donde cree que todo el mundo tiene acceso, además de internet, a educación, a salud, a alimentación. O sea, hay muchos temas que, digamos, convergen en este contexto social que vive la mayoría de los mexicanos, tristemente. Entonces, creo que decir deliberadamente este tipo de adjetivos descalificativos pues no me parece lo más correcto. Qué bueno. La verdad que muchos en redes sociales se le fueron encima. Nosotros también. Sí. Y pues ojalá que ya deje de hacer chistes malos, por favor. Por favor. Y que sigamos trabajando, chambeando aquí. México. 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 Y de declaraciones polémicas, nos vamos a eventos virales. Pues este pasado fin de semana, en el chisme número 4, cabe recalcar, estuvo lleno de mucha acción, personajes, multiversos, debido a que fue la Comic Culture Experience, claro que sí, en Centro City Banamex, en la Ciudad de México. Bien lo platicaron nuestros amigos de Memorafilia. Y nosotros vamos a darles lo más jugoso y viral que rescatamos del festival de cultura pop más grande de América Latina, que se presentó por primera vez en México. Y ahí tú me veías el sábado, anduve ahí de Wonder Woman, bien contenta. Qué bárbara. Y el domingo de Black Panther. Muy bien, Pau. Y bueno, evidentemente, una de las fortalezas de este evento, pues justamente fue el conjunto de invitados especiales durante todo el fin de semana, desde Chase Crawford, Anthony Starr, Sidney Sweeney, Álvaro Morde y muchos más. Por otra parte, vimos muchos cosplays y disfraces bastante originales, como este de la cuenta Un Gatito CH, que ya acumula miles de reproducciones y cientos de me gusta. ¿Qué tal? Padrísimo. Vamos a verlo. Ahí lo estamos viendo de fondo. ¿Qué tal? Mi papá a los 28, casados y con dos hijas, yo a mis 28. ¿Viste la película? ¿Te gustó? La verdad es que sí, pero, o sea, como que no soy tan mal, honestamente. Pero fíjate que el disfraz, padrísimo. Padrísimo. Y por último, yo me quedé con la gran duda de cuánto dinero invierten los cosplayers, ya que esto fue considerado, claro, lo más atractivo en la CCXP. Por lo que en este TikTok de la cuenta Spicy Diego DT, les presentamos a grandes rasgos el esfuerzo económico y creativo que hay detrás de todo esto. A ver. ¿Cuánto cuesta tu cosplay? Uh, pues sombreros de comayema, forrados, texturizados, delas, accesorios pluma, cristales, pegamento, y unos 30.000 pesos chilenos. ¿30.000 chilenos? 30.000 chilenos. Este es uno de los abrigos que tengo, porque tengo diferentes vestuarios, pero este quizás semeja más en coloración. 80.000 pesos aproximadamente. ¿Cuánto? Quería llegar lo más cercano posible. Es 40.000 pesos, más textura. No lo hiciste. Esto me lo hizo un artesano, zapatero, es... Chile. De Chile. Peluca, ya, peluca, 20.000 pesos, lentes de contacto, maquillaje de teatro, igual, de arte, pierna, paletas, desmaquillante, de todo lo que me dio esto. Mucho dinero. Hey, tus pantalones, de qué buen gusto. Me gustó bastante y vimos muchos personajes. La verdad es que como experiencia de primera instancia, me gustó. Le ponemos un 8 de 10. Ay, ¿por qué 8? Faltaron como este tipo de dinámicas. Igual que un festival, había muchas filas para muchas cosas y querías participar, ganarte algo. Ok. También me hicieron gritar cosas muy feas para ganarme un dragoncito. De verdad. Así de esos de Miguelito. Y me dijeron, tienes que gritar, me gusta, no sé qué. No lo voy a decir aquí. No, pues no. Porque es horario familiar. Oye, pero además, pues tú viste entonces el sábado 4 de mayo, que era el día de Star Wars. Ah, exacto. Entonces, supongo que viste muchas personas, ¿no? May the fourth be with you. Claro. Y viste a que a Nacho, Vaca, Yoda. A todos. A un E-Walk. Me encantó. Sí, exactamente. Sí. Y a todos. Tú si te pudieras disfrazar de un cosplay, ¿cuál sería? Yo creo que de Flash. Flash. Así. Ok. Muy original. Además, un Flash bastante LGBT, diría yo. No lo he visto. No he visto un Flash así y me gusta. Perfecto. Y tú, a ver, tú te disfrazaste de Wonder Woman, o bueno, de la Mujer Maravilla, para que luego no nos digan que, ay, estos güeyes por qué hablan en Spanglish. Tú de la Mujer Maravilla, pero de qué otro personaje te disfrazarías? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sería, uno, Gamora. Ok. De The Guardians of the Galaxy. Sí, sí, sí. Y me gustan mucho los Power Rangers. Ah, la rosa. La amarilla. Ah, la amarilla. Yo era la amarilla. ¿Tú cuál eras? Yo sería el azul. Me gusta el azul. El azul. El blanco también era muy pro, ¿eh? Ay, fíjate que no recuerdo que había, el rojo siento que era el más top. Ah, era el más clásico, sí. Definitivamente. Pero bueno, de cosplays, mejor vámonos con el chisme número tres. Y nos vamos al mundo de los transvirales. Y es que en esta última semana, pues hemos visto por todos lados una competencia de, pues, bastante rivalidad, producción y creatividad con el Ahsoka Makeup Trend. El cual ya acumula miles de TikToks con cambios ultra radicales gracias a la magia del maquillaje. Y por supuesto, que se ha vuelto toda una tendencia gracias a que ha sido reproducido por las influencers más populares del medio Pau. Y bueno, esta viralidad comenzó en Asia en abril y ha sido tal el furor que en Occidente, pues, ya está siendo replicada. ¿Qué tal? Me encanta. Pero a ver, Pau, cuéntanos, ¿cómo surgió esto? ¿Y cuál ha sido hasta ahora el video más popular? Miren, primer punto. Está inspirado en una película hindú del 2001 que presenta un dramón. Sí, señoras y señores. Un dramón de época con looks de moda y belleza inspirados en la antigua India. Esta tendencia se caracteriza por colores brillantes, delineados de ojos, patrones geométricos y abundantes joyas de amor. Ah, quiero joyas. Hicimos un análisis con respecto a los videos más virales y es por eso que les mostraremos, a nuestro parecer, el ganador de este trend. Así es que este TikTok ya cuenta con 28 millones de likes y más de 158 mil comentarios. Ya quisiéramos. A ver, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Yari Paban Yari Paban San Sananana San Sananana Yari Paban San Sananana Sanaricha Está buena la canción, está buena la canción. Pero bueno, ahora, otro dato curioso es que la canción San Sananana que vemos en este trend fue escrita y producida hace más de 23 años y es gracias justamente a las redes sociales que se ha vuelto popular y con ello se tiene un acercamiento a la cultura de la música de India. Y bueno, por último, tenemos este video que nos pareció el más original de esta dinámica, pues representa a la mayoría de amantes de las redes sociales. Este video dice no me responde, debe estar con otro versus lo que estoy haciendo. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Juraba que era Flor Amargo, fíjate, así con esos ojotes, ya ves que está medio ahí rara de sus facultades, pero bueno. Pero fíjate que este trend sigue siendo una cosa bárbara en el mundo de las redes sociales y aparte ya lo están haciendo con mascotas, o sea, de que saquen a su perro, a su gato, haciendo el trend a su hijita de tres años así maquillándola y no se pasen con sus hijos. No se pasen, oigan, con el perrijo no y menos con los bebés, oye. Pero la verdad es que creo que lo comentábamos desde antes, el nivel de producción, ¿cuánto tiempo se tardarán? A ver, tú que te dedicas a hacer como videos y todo esto, ¿cuánto tiempo crees que te tomaría llevar a hacer esto? Al menos ocho o nueve horas. Es que imagínate. Lo que es no tener que hacer. Son como ¿cuántos cortes? Ay, sí. Sí, sí, sí. Es que no, no. Es que justamente era eso, los cortes y que además se sincronice perfecto. ¿Cómo cuántos cortes son? Son fácil, un poquito más de sesenta cortes. Guau. No, definitivamente creo que yo no le entro a eso. Pero la verdad, interesante, muy, muy divertido y la mayoría de videos que estaba viendo en redes sociales ya superan así de que los veinte, treinta millones. Entonces. Seguramente nos vamos a subir a este trend. Definitivamente. Y vamos a ver a Pacaso haciendo este trend. Los hijos de la guayaba. Pero bueno, vámonos ahora mejor al chisme número dos y nos vamos a poner bastante internacionales con este chisme, Pau. Pues el pasado lunes se llevó a cabo en Nueva York la tradicional Met Gala. Un evento muy esperado en redes sociales debido pues al desfile de celebridades que visten sus mejores OVNIs para la ocasión. Esta gala se ha vuelto sinónimo de estatus y prestigio para quienes asisten pues la lista de invitados es sumamente exclusiva. Y para la gente que nos está viendo les comparto algunos datos relevantes de este magno evento. Uno. La Met Gala se lleva a cabo cada primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Nueva York y el evento se conforma de una alfombra roja, una ceremonia de inauguración de la exposición más actual del museo, una cena de gala deliciosa y una exhibición de moda. Además, Flavio, recordemos que este evento remontándonos a tiempos pasados tiene su origen en 1948 con motivo de la recaudación de fondos para el Costume Institute impulsada por la publicista Eleonore Lambert y existen tres requisitos para asistir a este evento. Si es que anótenle de una vez. de un papel? Uno. Ser invitado por nuestra queridísima íntima Anna Winter. Dos. Ser mayor de edad y tres. Pagar la módica cantidad de 31 mil euros de la entrada. Muchas casas de moda pagan esta cantidad para que claramente se puedan lucir sus diseños y hacer como y promover como esta parte de lo que hace, ¿no? Este año la temática de este evento fue El Jardín del Tiempo que es el título de un libro del escritor inglés J.G. Ballard. Y después de esta bremísima explicación les traemos los atuendos más virales del evento según yo. Comenzamos con Emma Chamberlain produciendo un atuendo hipnótico espectacular de Jean-Paul Gaultier un diseñador francés que sigue vivito tiene 72 años bien joven bien jovencito y también fue director creativo de la marca Hermes en su momento ¿no? Es inspirado este vestido como podemos ver en una colección del mismo diseñador del año 2003 creo que tenemos ahí la imagen ese es el pasado y ese es el tropicalizado ¿no? Exactamente en segundo lugar tenemos el look de la radiante Demi Moore guapísima pero no solo queremos recalcar el look sino mira nada más su belleza ¿cuántos años tiene Demi Moore? creo que es 60 ¿cuántos le calculan aquí? ¿cuántos? 40, 50 60 y cacho ¿quién da más? ¿quién da más? casi ese latino ¿no? pero bueno ella sí eligió este diseño floral de Harris Reed un diseñador de moda británico estadounidense de 27 años que déjame decirte ha vestido a Harry Styles a Beyonce a muchísimas celebridades que han salido en portadas de revista y además súper joven o sea o sea sí o sea ya me qué icónico yo me pongo en mi presión porque digo auxilio ¿qué está pasando con mi vida? definitivamente y finalmente tenemos el vestido de Carol G la bichota que nos dio mucho gusto verla ya que esta fue su primer Met Gala así es que sí Colombia was in the house podemos ver en ella un diseño de cristal creado bajo la mirada de Mark Jacobs evocando al mítico naked dress y claro que nos faltaron más como el de Gigi Hadid que se tardaron como 13 mil horas aproximadamente en hacerlo Zendaya pero estos según nosotros no los podíamos pasar por alto lo que me queda preguntarles es ¿a ustedes cuál les gustó más o cuál faltó por conocer en este enicio? ¿quién ganó para ustedes aquí en el estudio? ¿quién fue la mejor vestida? ¿la bichota? la bichota bueno ella dice que fue de elfo la bichota fue de elfo además justamente fue la Met Gala la primera Met Gala no solo para Carol G sino también para Ro Alejandro que fue muy criticado en redes para Shakira que siguen criticándola muy feo dije Shakira pero bueno la siguen criticando muy feo porque dicen a ver güey ¿por qué no cambias de peinado? o sea siempre sale con los mismos con el mismo corte de pelo y ni siquiera estás así de conchonguito siempre sale igual entonces era para que llegara con una ponytail claro bien larga acá hasta aquí hasta el piso y este bueno también fue Bad Bunny que fue muy aplaudido este recordemos también que los anfitriones de esta gala fueron justamente Zendaya JLo y Ana Winton JLo se veía espectacular padrísimo y si la verdad es que este evento como siempre deja muchos comentarios en redes de hecho hasta el día de hoy ya acumula más de 4 millones de impresiones en X bueno más bien de tweets de impresiones pues muchas más pero 4 millones de tweets puedes creerlo mi siguiente cumpleaños escúchalo bien están todos invitados va a ser temática Met Gala oh my god ya estuvo que ya no la hice pero bueno mejor vámonos al chisme número 1 y cerramos el programa de hoy con algo bastante hot y es que con este clima pareciera que el ocio de algunos internautas los lleva a tener pensamientos carnales y muy bajos pues resulta que ya estamos como saben en plena temporada electoral y un internauta nada que veriento hizo una lista con algunos de los candidatos más atractivos de esta temporada según él o ella a ver eso si me interesa así que comenzamos pues con esta lista vamos con las primeras fotos que dicen empezaré por Mauricio Cantú candidato ay mira no se le ve la cara más que en una pero candidato de la alcaldía de Monterrey por parte de Morena si me preguntan todo que ver pues yo no le veo mucho pero se nota que le gusta el deporte luego en la siguiente fotografía podemos leer me sigo con mi casa mi templo mi todo Omar García Harfush quien iba para jefe de gobierno de la CDMX pero creo que ahora ya va para senador y se rumora que formará parte del gabinete de Claudia Sheinbaum ya lo veremos más seguido mira no es mi tipo no no me agrado tanto y con esto seguimos con el Calors con la lista y en el siguiente tweet podemos leer bueno ya que estamos por Monterrey seguimos con Patricio Lozano nuestro siguiente candidato a diputado por el distrito 14 federal por él supe que existía un municipio llamado Pesquería en Nuevo León y volví a creer en el amor a primera vista por dos y pues el muchachón dijo aquí faltan candidatos de MC pero esperen no lo muevan no lo muevan sí sí me gustó o sea faltan candidatos de MC y también escribió OMG no había visto que faltaban candidatos de Movimiento Ciudadano les presento a Ricardo Santos candidato a diputado local del distrito 5 de Reynosa oh my god este hombre ya démosle mira aquí hay agüita para que te me hidrates porque te me estás deshidratando muy rápido y ya nos vamos con este de pilón que dice tenemos a otro panista Alejandro Gómez López él va por la reelección como regidor en Puebla ay yo diría regidora no porque se ve como la va bastante jaladita no me gustó no no me gustó me gustó más el pasado y el antepasado el pasado el DMS es el único en lo que diría pues tiene posibilidad de ganar y de mujeres podríamos hacer un ranking yo creo que a mí se me hace guapísima Mariana Rodríguez cantó claro sí muy muy bonita muy muy bonita y nuestra Xochitl y Claudia y Claudia y Claudia ellas no sé quién se disputaría el primer lugar la verdad definitivamente está muy reñido no sé si los dientes o sea de no sé no la verdad pero a ver en serio si te gustó alguno o no sí 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 me gustó los panistas católicos de buena familia unos por ahí o los izquierdistas esos rojos el último el último no me gustó el primero tampoco me gustó no yo creo que los de en medio los que pasaron en medio son más el estilo panistas y DMS ¿no? el DMS también sí bueno pero aquí ya este nos andamos proyectando no 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 este mejor ya vamos a despedirnos pero antes que nada agradecer al arcón porque mira muchas gracias nos da nuestra serpiente icono totalmente va a estar aquí presente en la chisma web ay y sin romperlo y claro que sí síganos en nuestras redes sociales estamos como abejorromedia síganme a mí en mis redes sociales si ustedes quieran estoy como yo estoy como Flavinox y pues muchas gracias a toda la producción que hace esto posible y esto fue la chisma web haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti recuerda seguirnos en todas nuestras redes redes sociales nos encuentras como abejorromedia